Seguimos acá con la licenciada Olga de Ovaldía, porque, Olga, buenos días, recientemente la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana Capítulo Panameño de Transparencia Internacional presentó el reporte Sombra del Cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 en Panamá. Este reporte señala que Panamá obtuvo 35 puntos de 100, pero hablemos alto y claro la calificación esa de 35 de 100, dónde nos ubica, y en el mapa de estos temas, cómo estamos. Bienvenida. Hola, buenos días, Álvaro. Muchas gracias por la oportunidad de conversar sobre este reporte y otros reportes que ha estado haciendo la Fundación Libertad Ciudadana, que somos Transparencia Internacional Panamá, y cuyo objetivo es entender desde un punto de vista de medición objetiva dónde estamos en relación a la lucha contra la corrupción y qué necesitamos para poder mejorar el entorno y que efectivamente la aspiración de la ciudadanía de tener un Estado pro y tener los recursos que se requieren para poder alcanzar los otros objetivos de desarrollo sostenible. Y he de añadir que en el tema anterior de las listas hay mucho que está correlacionado en las cosas que debemos cambiar en ese marco de lucha contra la corrupción también para poder salir de las listas. Quisiera señalar a la audiencia que estos reportes están disponibles en nuestra página web, que es libertadciudadana.org. Y para no confundir una cosa con otra, o como dice el dicho, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Nosotros, Transparencia Internacional, el movimiento global de lucha contra la corrupción, hace una medición anual que se llama el Índice de Percepciones de la Corrupción, y esa medición anual, o se conoce como IPC, esa medición anual global, mide el avance o el retroceso en la transparencia en más de 180 países en el mundo. Y tiene una calificación que va de cero, siendo lo más opaco, a 100, lo más transparente, y tomando en cuenta que ningún país saca 100, hemos de decir que en este año, para el año 2021, cuando ese reporte se publicó, que se publicó el 28 de enero de este año, y mide el año 2020, ahí es que sacamos 35 sobre 100. Y estamos a la baja, porque bajamos de una calificación anterior, que era 37. Regresamos a la calificación de 2012, esta es la calificación más baja que ha tenido Panamá, desde que se está midiendo la transparencia en esta encuesta global de transparencia, y 35 sobre 100 es la medición más baja que hemos tenido, hemos tenido un retroceso. Llegamos en el 2000, alrededor del 2015, llegamos a tener 38 sobre 100, y he de decir también que estamos por debajo de la media de la región. La media en América Latina es 45, siendo los países más transparentes, Costa Rica, Canadá, Chile, y los menos transparentes, Venezuela, Nicaragua, y allí es importante entender que esa medición global, lo que es una toma de temperatura, y este año además, Transparencia Internacional hizo una correlación entre la inversión en salud pública y la transparencia, y nosotros salimos correlacionados a que menor transparencia, menor inversión eficaz en salud pública, y los países que tienen mayor índice de transparencia, tienen mayor inversión en salud pública, y en esa correlación salimos muy mal parados. Pero esa es la medición del IPC 2020, y solamente quería aclararlo, y está disponible en nuestro sitio web, y también en el sitio web de Transparencia Internacional, creo que es importante porque esa es una medición que utilizan todas las multilaterales para medir los países, es decir, FMI, OSD, Banco Mundial, utilizan esa medición como uno de los elementos a los cuales ellos atienden cuando están calificando los créditos de los países. Habiendo dicho eso, el reporte Sombra OS16 es otro tema que hemos publicado ahora en el mes de junio, al final del mes de junio, y creo que todos estamos, o hemos escuchado sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Presumo que todos, inclusive estando aquí el licenciado Ruilova, Álvaro, tú que estás tan informado de todo lo que pasa en el país y a nivel global, sabemos que los objetivos de desarrollo sostenible a los cuales Panamá se ha adherido varias veces, y que comenzaron hace mucho tiempo, ¿te acuerdas que se llamaban Objetivos del Milenio? Y que no había manera de alcanzarlo, y luego llegamos al 2015, ahí se redefinen, y se habla del 2030. Panamá los ha asumido varias veces, y en un momento dado, los pasaron a, los integraron dentro de un plan estratégico que se elaboró en la Concertación Nacional para el Desarrollo, y el ente, que es como el ente regulador de los, o el ente regulador no es la palabra, discúlpame, el ente que tiene la responsabilidad de ir viendo cómo los objetivos de desarrollo sostenible se van alcanzando, es el Mides, y esos objetivos de desarrollo sostenible son 17 en total, y tienen cosas tan interesantes como, agua potable y sanamiento para toda la población, educación de calidad, salud de calidad, trabajo digno, producción con responsabilidad, conservación de los ambientes naturales, son una serie de objetivos de desarrollo que cuando uno los mira, si uno cierra los ojos y uno piensa en un Panamá, donde se hubiesen alcanzado, tenemos una perfecta definición de bien común. Se necesita un poquito de voluntad, un poquito de voluntad y punto. Exacto. Y el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, que a juicio de, mi juicio, esto ya es mío personal, esto es mi cosecha, no necesariamente lo que dice Transparencia Internacional, porque la teoría de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es que no tienen orden, no tienen una prioridad, uno no es más importante que los otros, son todos horizontales y son interdependientes. Sin embargo, para mí el 16 debe ser el número uno, porque si no alcanzamos el 16, no alcanzamos todos los demás. El Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 dice que de al 2030 el país se compromete a alcanzar paz, instituciones sólidas y allí ese objetivo además tiene una serie de subobjetivos que son los que hemos medido. ¿Por qué se llama Reporte Sombra? Porque en el Mecanismo de Naciones Unidas solo el país puede informar voluntariamente, oficialmente, cómo va el desarrollo de los objetivos. Entonces Panamá ha hecho dos reportes oficiales, uno en 2017 y uno en 2020, donde no había un tratamiento relevante sobre el Objetivo 16. Y Transparencia Internacional ha desarrollado esta metodología para ir midiendo en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los subobjetivos del objetivo del 16, ir midiendo qué avances o retrocesos hay. Y te digo cuáles son. En este objetivo, paz, justicia e instituciones sólidas, nosotros hemos medido paralelamente cómo va el país en los temas de Estado de Derecho y Acceso a la Justicia, lucha contra el crimen organizado y detener los flujos ilícitos, o sea, el lavado de dinero que va correlacionado al crimen organizado y al terrorismo, lucha contra la corrupción y contra los sobornos o coimas en todas sus formas, acceso a la información y protección de las libertades fundamentales, y acceso a la justicia y respeto del Estado de Derecho. Esos son los cinco elementos que hemos medido paralelamente porque el Estado oficialmente no ha hecho esa medición. Y en esa medición nosotros hemos encontrado que en general Panamá tiene un desarrollo en cuanto al marco normativo de evitar el crimen organizado, el flujo ilícito, el tráfico de armas, tratar de adecentar las contrataciones públicas, que tiene cierto desarrollo que se acerca al estándar internacional, pero que lo que nos está faltando es la voluntad de hacer cumplir la ley. Aquí se habla mucho de corrupción y corrupción y corrupción todos los días, pero tenemos cifras específicas de cuánto dinero se pierde en materia de corrupción. Bueno, hay distintos mediciones. Hay una medición que indica que Panamá en las últimas tres administraciones, Panamá ha estado perdiendo aproximadamente un 1% de su Producto Interno Bruto todos los años a la corrupción. Si nosotros sumáramos, lo que pasa es que la corrupción es muy difícil de medir, principalmente porque solo nos enteramos de lo que nos enteramos. No sé si me explico. No sabemos lo que no sabemos. La naturaleza de los esquemas de corrupción es que son secretos. Y en este país, donde las instituciones de control, por lo menos en todo el tiempo de la emergencia sanitaria, las instituciones de control parecen haber renunciado a su rol, tenemos un poder que está casi sin controles y solo nos enteramos de aquello que sale en los medios o es objeto de denuncia. Creo que nos consta a todos que en este último año y medio, el rol de la prensa libre y de las organizaciones gremiales, sociales, de trabajadores, todas las asociaciones, todo lo que no es sector público, somos la única barrera de control social que le queda al poder del Estado. Porque de allí es que viene la observación y las denuncias. Por ejemplo, te doy un ejemplo que es muy interesante y yo no sé por qué no está más en los medios. La Organización Justicia y Paz, la Comisión de Justicia y Paz, es una organización muy respetada, que tiene mucha acción de observación y veduría civil, especialmente durante las elecciones. ¿Te acuerdas que ellos siempre hacen una observación paralela y tienen una red de voluntarios muy bien entrenados en observación electoral? Utilizaron su red para verificar, para hacer una veduría ciudadana sobre el plan Panamá Solidario. Y el reporte de ellos, que está en su sitio web, es devastador. Porque ellos mapean cientos de denuncias y cientos de irregularidades que no llegan a ser denuncia formal, porque las personas no tienen cómo, porque no tienen transporte, porque no hay quien pueda llevarlos, porque no pueden armar una denuncia que el Ministerio Público pueda recibir. Y lo que más mapearon de irregularidades en el programa Panamá Solidario, y esto fue hace tres meses, fue la discrecionalidad de los funcionarios, sobre todo en el interior, que estaban utilizando las ayudas del programa, de la misma forma clientelar que utilizan los dineros discrecionales fuera de los tiempos de campaña política. Entonces, esos son temas que son esenciales, y ahí cómo medimos la cantidad que se nos pierda de la corrupción. Pero el medir el ODS-16 tiene el objetivo de poder entender que si nosotros no logramos como país promover las estructuras de transparencia que permitan que los recursos se usen para lo que tienen que usarse, entonces no vamos a alcanzar los otros objetivos de desarrollo sostenible. ¿Cómo vamos a alcanzar salud pública de calidad y educación de calidad, Álvaro, si lo que estamos viendo es que nos hace falta que en transparencia, en la integridad de la administración pública, tenemos una calificación de .2 sobre 1, es decir, 20% de cumplimiento, nos queda 80% por desarrollar, y en otras esferas donde también nos hace falta. Como te digo, tenemos adelantos, el informe mapea adelantos que tenemos, lugares donde todavía tenemos que crecer y lugares donde tenemos retrocesos. Pero lo más importante es entender que todo esto, el objetivo que tiene, es que si nosotros queremos agua potable y sanamiento para todo el país, educación de calidad, salud de calidad, vivienda digna, fuentes de trabajo responsables, producción responsable, mira todo lo que nos está pasando con nuestros recursos naturales ahora mismo y la explotación de los mismos, y que además median por una opacidad terrible por parte del gobierno en cómo negocian y los contratos a los que se refieren. Si nosotros no trabajamos eso, no vamos a tener los recursos para alcanzar los otros objetivos de desarrollo sostenible. La única cosa necesaria para que el mal triunfe es que los hombres buenos no hagan nada. Subí yo ayer precisamente a las redes sociales. Don César. Buenos días, licenciada. Hay un economista argentino de nombre Javier Milei, interesante, por sus teorías y ha estudiado desde la economía estas fugas de dinero en la administración pública y él dice, nuestro gobierno se chorea, porque ese es el concepto, se roba el dinero del Estado y hay más o menos un 7% del PIB, de toda esa fuga, en el manejo indebido del dinero del presupuesto. Pero yo estuve en la concertación nacional y yo debatía dentro de la concertación, de hecho, en los objetivos de desarrollo sostenible, que nos estábamos convertidos en una especie de tecnócratas. Todo bien el diagnóstico presentábamos, pero el pueblo desconocía lo que nosotros estábamos haciendo. ¿Cómo nosotros conversamos con el pueblo sobre la importancia de estos objetivos? ¿Cómo le puede impactar sus vidas y cómo defender desde el pueblo estos objetivos? Si el pueblo no es aliado en estos objetivos y en este plan de desarrollo sostenible, no vamos a poder esperar la dinámica y la iniciativa de la voluntad, no pequeña Álvaro, de la gran voluntad del poder político para hacer realidad esto. No sé si comparte esa tesis o tiene... Y le agrego a lo del pueblo que dice César, atinadamente, ¿qué puede hacer el pueblo también en la dirección de frenar la corrupción porque mucha gente dirá, ¿yo qué puedo hacer? ¿Qué podemos hacer los ciudadanos para lo que dice César, esa comunicación y para frenar la corrupción? Son las dos preguntas más grandes de la historia contemporánea del país. Ustedes están haciendo las dos preguntas más grandes de la historia contemporánea del país. Y que nosotros también, como una organización que siempre está observando y publicando y tratando de incidir en las políticas públicas sobre este tema, y ha sido la historia de la Fundación por 26 años, gane quien gane las elecciones, nuestro discurso no cambia. Bueno, se adapta a los tiempos, pero la esencia es tratar de lograr esa probidad en la gestión pública que además les añado a sus dos preguntas, una tercera, ¿cómo impacta nuestra estructura democrática y cómo nos autogobernamos cuando la gente, número uno, no logra entender a dónde van los recursos y por qué no les sirve la estructura actual del Estado frente a la inequidad que Panamá sufre? Y segundo, ¿cómo puedo hacer yo para frenar esa corrupción? Porque muchas veces esa pregunta, desde muchos espacios, y además promovida por quienes quieren capturar el discurso político hacia ese hartazgo o hacia esa sensación de impotencia, generan entonces, o tratan de generar entonces opciones políticas autoritarias que dicen, yo te voy a resolver el problema de la corrupción, de paso te voy a quitar todas tus libertades, pero te voy a resolver el problema de la corrupción. Esas dos preguntas son muy importantes sobre la primera, si nos estamos convirtiendo en tecnócratas, la concertación nacional en sí misma es un espacio bastante único. A veces cuando uno, uno no se da cuenta, pero a veces cuando conversas con personas de otros países o que están pasando lo mismo, porque la región entera está pasando por problemas como este y el mal de muchos no es consuelo, pero es la realidad, se quedan sorprendidos de que en Panamá haya un espacio oficial que tiene representación de muchos sectores, no son todos, faltan sectores, pero son muchos, son muchos y oficialmente en teoría se sentan juntos. Yo representé un año en la concertación a las organizaciones pro democracia y derechos humanos y también tuve la oportunidad de ver cómo funciona el proceso interno y sí, hay mucho de tecnocracia, digámoslo, pero también aquí hay un tema que es que estamos hablando el mismo idioma sin saber que estamos hablando el mismo idioma, porque yo creo que para nadie es secreto el nivel de inequidad que tenemos en el país y para irnos a las mediciones internacionales basta ver la calificación de Panamá en una cosa que se llama el índice Gini, el Gini Index, donde vemos claramente y dolorosamente la inequidad que hay en el país y cuando vamos al tema de la inequidad y cuando vamos a ver qué hace, cómo puede el pueblo, cómo puede el pueblo enfrentar esto, yo lo añadiría a esta dimensión, en lugar de pensar en el pueblo, pensemos en todos los que no somos sector público, toda la sección de la sociedad a quien el gobierno debe servir, allí está también el sector, porque cuando hablamos en el pueblo normalmente la gente entiende el sector popular que no controla las fuentes de producción y no es el capital privado, vamos a decir que esa es la definición de pueblo, yo añadiría que tiene que sumarse todo el mundo empezando por el sector privado porque en ese reporte sombrado de ese 16 que hemos publicado, también detectamos que hay una gran cantidad de corrupción en el sector privado y que no hay una regulación que ponga un fin y haga responsable al sector privado cuando entra con el sector público a generar esos cuadros de corrupción, entonces ese tema de qué puede hacer el pueblo es un tema donde en realidad qué podemos hacer todos los que no somos gobierno y lo primero es exigir, no dejar de exigir y exigir creo yo más allá de las redes sociales que además sufrimos de la mentira Álvaro de pensar que todo el país está conectado a las redes sociales y no es cierto, Twitter tiene un alcance entre el 12 y el 15%, Facebook creo que entiendo que sigue siendo el que más tiene que está entre alrededor del 35%, Instagram está alrededor del 15% a 20%, Pinterest sorprendentemente tiene mucha entrada en Panamá pero no es un espacio político, tenemos que protestar, tenemos que exigir, tenemos que llamar, tenemos que escribirle a nuestro gobernante que se enteren que el voto que les dimos no es un cheque en blanco para hacer ellos lo que les da la gana. Bueno, interesante conversar con usted licenciada Olga Dovaldía y me quedo con esa reiterada tenemos y tenemos y tenemos señoras y señores no dejemos que otros decidan por nosotros empecemos a ejercer nuestro rol como ciudadanos gracias por lo menos doctora me consuela que tenemos las preguntas básicas vamos a ir en busca de las respuestas gracias así es bueno muchas gracias buenos días hasta luego